Bailando el trago se le derramó Como la esperanza por aquel cabrón Sufrió el choque y nos reclamó Ahora los vanguegos son ilimitados Los peña tiene tatuados Ahí está cupido peleando con el bauncel Porque no está invitado La nena prendió y se está despertando Prende un film y el ladrico y se pasa parreando La nena prendió y se está despertando La nena prendió y se está despertando Prende un film y el ladrico y se pasa parreando De party en party con la botella Ya van por lecho y todo el nombre de ella Y el DJ gritando Donde están las mujeres solteras Solo quiere este espejo nadie la controla No te le pegue atrás que ella perrea sola Me habla en inglés y dice que es española No es DJ y tiene un mix de marihuana y rola Vibra la chapa cuando en la mesa se trepa Se desacata cuando le ponen pepa Pala hasta el party baby te tengo una seta Yo sé que si es así dejas que te lo metas Dime beba Si la está pasando bien quieres algo a beber Tráeme tu amiga Atención toda la mujer independiente Con la mano pa' arriba La nena prendió y se está despertando Prende un film y el ladrico y se pasa parreando De party en party con la botella Ya van por lecho y todo el nombre de ella Y el DJ gritando Atención toda la mujer independiente Con la mano pa' arriba La nena prendió y se está despertando Prende un film y el ladrico y se pasa parreando De party en party con la botella Ya van por lecho y todo el nombre de ella Y el DJ gritando Donde están las mujeres solteras Y el DJ gritando ¿Quién está en la casa? A Donnie Acuérdate que a veces la del tatuaje y la del piercing Te sale más seria que la de los lentecitos Cállate a Donnie Oh Oh Carbon Fiber Music R.M.C Dímelo Flow Shadow Powers Wismat Ivy Boy La 167 Y 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